¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Lente Loco. Y hoy tenemos un programa que usted la va a pasar de maravillas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y eso qué traes? No, no, un momentito. Qué bella te ves. Muchas gracias. Pareces una gata. Miau, miau. Miau, miau. Rar, rar. Ah, esto, agua. Ya empezamos otra vez. No, lo que pasa es que yo leí en algún sitio, no recuerdo ahora, pero yo leí que tomar mucha agua te ayuda al crecimiento. ¿De veras? Sí. ¿Tú cómo que tomas mucha agua? Sí, ¿por qué? Sí, yo espero que a mí me funcione, pero diferente, que no sea el mismo efecto. ¿Y has tomado mucha? Bueno, más o menos. ¿Cuánto te falta? Como tres pulgadas, más o menos. Mejor no te pregunto nada más. Amigos, veamos la siguiente cámara. Yo creo que esto del agua está funcionando. ¿Por qué? Sí, ya yo me siento mucho más alto. Sí, no, definitivamente. Si lo hubiera sabido antes, me hubiera pasado tantas vergüenzas. ¿Como cuáles? Una vez, recuerdo, una chica hermosa, güera, rubia, preciosa. La fui a sacar a bailar y cuando se puso de pie, imagínate, así, a la barbilla le llegaba yo. Ay, pobrecito, ¿cómo sufriste? No, lo pasé bien. Ay, María, recuerdo, aquellos recuerdos. Fíjate más, yo creo que no debo seguir tomando esto. ¡Le jugamos! Y seguimos con ustedes, amigos. Raymond, ¿qué video viene ahora? Eso sé. ¿Qué video? No sé, perdón, es que estaba tomando agua. Sí, ya, ya se lo suponía. Me ogué, me ogué, me ogué. Y de estar tomando tanta agua, me voy a convertir en un pez. ¿En un pez? Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¿Te gustó? Sí. Mira que ya he tomado agua y jamás me ha pasado nada. Mide bien, mide bien. ¿Qué? No, no, que tú no has visto. Déjame examinarte, a ver. Déjame ver, un momentito. A ver. ¡Mira lo que tú tienes aquí! ¿Qué tengo? ¡Tienes escamas! Raymond, ¿cómo voy a tener escamas? Tienes... Ah, no. No, no, cierto, cierto es. No, no, no. ¿Qué es? Tienes una roncha así de grande, pero no te preocupes. ¿La roncha? Sí, como así. No te preocupes, sí. Así que tomo un poquito de agua aquí. Con lo de la roncha, ayer era un lunar. ¿Y qué sabía yo? Que tomar tanta agua se acababa de lunares. Raymond, los lunares son de nacimiento, no tienen que ver con el agua. ¿Ah, no? No. ¿Y pecas, hija? Hasta... No. Oda, linea acá, ¿cuántos lunares tienes más o menos? Bueno, tengo uno aquí. Uno aquí. Tengo uno por aquí. Ahí nomás. Ahí nomás. Siempre sucede lo mismo. Cuando viene la mejor parte, está bien. Créjate. Si yo fuera familia, o si yo fuera un animal, familia de algún animal, yo sería familia de oso hormiguero. ¿Y qué es eso? Pues mi papá sería un oso, mi mamá una hormiga, y saldría yo. Mantén tus bromas y tus animalitos guardados en una cajita en tu imaginación, Rey. Esta viejo daría ayuda a ver, por favor, no aguanto más. Ay, no, después que le has pegado la boca a eso cien mil veces. ¡Felicrisma! ¿Ya? Amigos, seguimos de nuevo con ustedes. Bueno, por lo menos yo, porque no sé dónde estarás, Reyman. ¿Dónde estabas? Allí, allí estaba. ¿Dónde es allí? En el club de los muchachos. Ah, por tomar mucha agua. Sí, parece que todo el mundo está con esto, sí. Porque aunque tú no lo creas, a veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. No sé. Falta poco ya. Estamos haciendo... Buenas noches. Bienvenidos a Lente Loco. Muy buenas noches. Y nosotros encantados de estar con ustedes nuevamente. ¿Seguro? ¿A qué hora sale el vuelo? ¿A las once y media se va conmigo? Sí, cómo no. Seguro. Bueno, vamos a comenzar el programa, porque hoy tenemos muchas cámaras escondidas, muchas sorpresas para ustedes. Y bueno, la primera pregunta, Dalis. A ver, bien. Siempre que yo te... Siempre preguntas. Ya sé, ya sé. Bien, ¿a ti nunca te han seguido mientras estás haciendo compras con tu carrito en el supermercado? ¿Nunca alguien te ha seguido? Sí, pero muy pocas veces. Sí. ¿Tú te imaginas una fila de diez, once, doce personas siguiendo? Me muero. Uy, de eso trata la primera cámara escondida. Veamos. La gente por dinero. Recoger una moneda del suelo por dinero. ¿Por una monedita? Sí, no, no. Yo he recogido ya como siendo en lo que... ¡No! Vamos a continuar con el programa, sí, que tenemos mucho más. Y vamos a por cuánto lo hace. ¿Y no venía el primo Pascual? Ah, Pascual viene más adelante. Ah, más adelante. ¿Y tú sabes que viene más adelante también? Sí. La broma que nos hicieron en Chicago. En Chicago, que estuvimos allá con todos los amigos de New York, de Chicago. La pasamos de lo más bien, pero la broma fue en Chicago. Nos hicieron una broma en Chicago y se la vamos a estar presentando hoy a todos ustedes. La cara de Odalis. La cara de Raymond. La cara de Odalis. La de Raymond. La de Odalis. ¿Ya lo verán? Bueno, vamos mejor a por cuánto lo hace. Mucho más de los clásicos de Lente Loco. Y continuamos aquí en Lente Loco. Y falta muchísimo, así que no se retiren, no toquen sus televisores. No vaya a la cocina. No, hay muchas bromas, hay muchas cosas por interesantes. Y hasta con nosotros pueden ganar hasta mil dólares. Sí, así que sigan escribiendo y pónganos la idea original para hacer una cámara escondida. Y la más original se lleva los mil dólares. También tenemos la broma que nos hicieron en Chicago. En Chicago. Sí. Qué broma. La cara de Odalis. La cara de Raymond. La de Odalis. La de Raymond. Deja que la vean. Bueno, pero vamos al segmento más amoroso. Cupido. Sí. Ay. El amor. Yo estoy hasta como romántico. El amor, el amor. Ay, ¿qué tú crees, Odalis? Vamos a Cupido, pero antes veamos esto. Sí, yo creo que sí. Odalis. ¿Vieron la cara de Odalis? Cuando dijeron fuego hizo. Me concentré, pero tú seguiste hablando y seguiste paz y amor contigo y te pudiste haber quemado. No, yo me quedé ahí. Yo me quedé hablando todo el tiempo sin miedo. Sí, pero tú saliste un momentito. No, yo salí. Sí, hasta que dijeron es la broma de Lente Loco. Ah, bueno, tuve que salir porque como que ya me estaban sacando del lugar. Teníamos que dudar. Sí, había su duda. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a la conclusión de por cuánto lo hace. Estamos... Hola amigos, bienvenidos a Lente Loco. ¡Felices! Raymond, ¿qué haces allí? No, lo que pasa es que el reflejo del traje no me deja ver. Ay, sí, qué exagerado eres. Ponte espejuelos y ven para acá. Ay, vale. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Lente Loco. ¿Te gusta comer con mucha salsa de tomate? Amigo. No, pues se la sacamos. Mírala, mírala. Ah, sí, pero se debe lavar las manos. No, no, es que de eso trata la primera broma que traemos hoy aquí. Trata de esta persona que pide un hot dog. Entonces le dicen, ¿la quieres con salsa de tomate? Y dicen, sí. El pote con... No, no lo digas, mejor veámosla. Ay, pobrecito. En esta broma cada vez que no... ¡Por fin te tengo un chiste! ¡Ay! Sí, de lo que la gente nos pide en la calle. ¿Qué veamos? De eso, de lo que a mí me dijo usted. No, no, un chiste bueno, este es bueno. Te prometo que este es bueno. Vamos a ver. Por fin, concentración, damas y caballeros. ¿Cómo se llama lo que uno se pone en el pelo que no es yel? Que no es yel, se llama mus. Ay, qué batamafeín. Ay, no. ¿Me entiendes tú? Se sigue así, me voy a tener que ir. Así que, como no quiero irme, mejor veamos por cuánto lo hace. Mus. Aquí, ¿se ve bien? Se ve bien. No hay problema con esto aquí. Mira, ahí. 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 ¿Qué paciencia tengo que tener con este niñito? Oye, Olly, ¿nunca has tenido que hacer maestra de ceremonia o te han hecho alguna entrevista con algún micrófono que cuando tú lo agarras tiene un olorcito como que fuerte? Ay, no lo menciones más. De eso trata esta broma. Mejor veamos. Desde aquel momento, pensé que jamás te volvería a ver. Aquella tarde era hermosa. Los pájaros corrían por el campo. Los elefantes volaban de flor en flor y tu belleza y tu dulzura llegaba a mí. A mí. Nunca más te volví a ver hasta que llegaste a la perrera y ahí quedó tu vida. Qué profunda tu poesía. Así que los pájaros corrían y los elefantes volaban. Yo dije eso. Perdona, es que estaba en un trance, estaba... Ya vi. Es arte, es arte, es poesía, es arte. Sí, es bien bonito. No, Olly, lo que pasa es que cuando viene esta sección... Pero me gusta más cuando haces así. Por eso, porque cuando viene esta sección uno como que se envuelve, uno se enamora. Entonces, yo tengo que presentarte esta sección como siempre. A ver. Cuando veas a tu chica o a tu chico, ¿somos o no somos? Cupido. Tato, ¿vas a decir alguna poesía? ¿Te vas a declarar? Préstame 20 dólares. Qué interesado. Por favor. ¿Por qué no vamos a la segunda parte de Cupido mejor? 15, 15, 15. En esta esquina, la víctima. En la otra esquina, el metido. Damas y caballeros, aires and gentlemen, I know. El metido, la sección que todo el mundo está esperando. He broke you by Raymond Ado Davis. Come on. Bienvenidos. Bienvenidos a Lente Loco. Por fin comienza el programa favorito de toda la familia. Ay, sí, así que ya están listos para reír, gozar, divertirnos mucho. Sí, oye, estás preciosa, pareces un pollito, Daris. ¿Un pollito o un jardín? Un jardín, porque tienes pétalos, claveles, rosas. Así que puedes pasear por el jardín a recoger flores. Ay, ay. ¿Por qué mejor no recoger lápices? Lápices. Lápices. Un poco peligrosos. Sí, y más cuando explotan, cuando hacen ¡pum! Y bien pendiente, porque esta broma nosotros la hicimos ya, pero nos llamaron, nos escribieron muchas cartas. Por favor, haga otra vez la broma, porque fue muy buena. Y está otra vez aquí con nosotros esta broma. Ay, la viejita. Oh, ¿qué pasó con la viejita? Que agarró el lápiz o... ¡Pam! ¡Ay, qué susto! Nomás tú estén así y sacó otro mapa. ¡Ay, otra vez! No te burles, no te burles. Perdón, perdón. Pórtate bien. No, oye, me voy a portar muy bien en el programa, yo se los prometo. Por eso, Daris presenta la cámara. ¡Ay, qué generosa! Muchas gracias. Sí, sí, me voy a portar muy bien hoy. Ay. Amigos, veamos la siguiente cámara. ¿Qué susto el lápiz? Sodalis. Dime. Raymond, Raymond, Raymond. Raymond, Raymond. La broma que tenemos a continuación. Tú sabes que yo soy un experto jugando soccer. ¿De veras? ¿No sabía? Sí. Yo soy profesor de soccer. ¿Tú eres profesor de soccer? Definitivamente. Llevo ya como unos 10 años enseñando a jugar soccer a muchos chicos, adultos, chicos. Bienvenidos a Lente Loco. Ay, contentísima de estar hoy aquí. Hoy estamos bien animados, tenemos unas bromas increíbles y por fin comienza el programa favorito de toda la familia, Lente Loco. Ay, sí, hoy tenemos el concurso. El concurso continúa. De las cámaras comidas. De las cámaras comidas. ¿Qué más? La broma, cupido, por cuanto lo hace. Petición, regresa. Petición de nuestra gente que siempre nos está viendo. Regresa la de, mira, el taxista. Que a lo mejor pasa por aquí por tu carretera. Esto es para ir, esto es para adivinir. Para ir para adivinir. Adivinir. Adivinir y para ir y para adivinir. Para ir y para adivinir. Qué lindo. Oye, como que la... Ay. Ay, el sándwich. No, dos meses. Dos meses ya. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con la broma del taxista, el que no llega a ninguna parte. ¿Qué está? Veamos. Qué increíble. Uy, ya tengo otra imitación. ¿Cuál? Voy corriendo. ¿Cómo se disfruta aquí en Lente Loco? Ay, sí, sobre todo cuando tú haces imitaciones. A mí me encanta. ¿Y qué sección viene ahora? Ahora viene... Cupido. La primera parte de Cupido. El final lo tendremos aquí también, pero tengo que hacerte una imitación para Cupido. Otra, qué bueno. A ver, vamos. En inglés. Escúchate esto. Ay, en inglés. En inglés. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó, sí. Bueno, ahora vamos a presentarles la primera parte de Cupido. Un aplauso para Raymond Arrieta. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú y solamente tú. Por cuánto lo haces y han estado con nosotros también, por cuánto lo haces. Y tiene tan buen humor y se ríen. Eso es lo importante. No se disgustan. Ellos siempre están de buen humor. Qué bueno. Y nuestro trabajo es... Como nosotros. ...hacer reír a todas las personas. Bueno, lamentablemente... ¡Bienvenidos a Lente Loco! Hola, amigos. Bienvenidos. Estamos listos ya para comenzar el programa de hoy. Ay, súper lista, súper alegre, contenta, con mucha energía. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy interesante porque hoy tenemos Por Cuánto Lo Hace, tenemos a Cupido, tenemos el concurso de la Cámara Escondida, otro de los finalistas se saca hoy. Sí. Y también se supone que llegará el Chupacabra, pero no... Ah, sí, el Chupacabra. Sí, tú sabes que esta cuestión del Chupacabra... ¡Qué broma más buena! Ay, Odalis, a que no me dices, a que no me adivinas lo que hizo mi champancé anoche. Adivina. ¿Qué hizo? No, adivina, adivina. ¿A qué no sabe? Ay, no sé. Bailó, cantó, se movió, comió. No, 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 no hizo nada. Nada, vale, son 15 mil dólares. Yo creo que perdido los 15 mil dólares. Perdido. Súper perdido. No, increíble. No, mira, no quiero ni acordarme. Mejor vamos a nuestra siguiente broma. Nosotros pusimos unas maletas y dejamos a unas personas cuidando esas maletas. Entonces, cuando nosotros nos fuimos, ya tú sabes lo que sucedió. Odalis, a que no me adivinas lo que hizo el champancé esta mañana. Ay, ¿qué hizo ahora? Nada, no ha hecho nada. ¿No? Dos días sin hacer nada. Es que fui bobo, fui bobo. Mira, me estaban ofreciendo otro animal que estaba dispuesto a hacerse un trasplante y solamente me salían 10 mil dólares. ¿5 mil dólares menos? Y estaba dispuesto a hacerse un trasplante y todo y... ¿Sí? ¿Y qué animal es ese, el riñón? El riñón. ¡Es el amor! ¡Qué lindo es el amor! Es el sentimiento más bello que existe. Por eso ahora viene Cupido. No, no, no. El intrometido. No, no, Cupido. ¿El intrometido? No. Nuestro talento que agarra más golpes que un perro en una mudanza. Se lleva más golpes que un tambor en rumba. Raymond. ¿Ah? Está bien a la esposa. Qué lindo es el amor definitivo. El amor, estoy enamorada. El amor es extraño y desconsolado. Quisiera gritarle de los más altos de una montaña. Qué lindo. Tenemos uno de los finalistas aquí con nosotros del concurso de Lente Loco, La Cámara Escondida. Ya lo quiero decir, ¿puedo? No, pero antes, ¿qué es lo que hay que hacer para participar? Sigan enviándonos. ¿Cuánto lo hace? Es uno de mis favoritos, increíblemente. No, cuando nosotros ofrecemos, este, ¿lo quieres hacer por 500 dólares? No. ¿Por 800? No. ¿Cruzan los dedos? Por mil. Ay, que no lo haga por mil, que no lo haga por mil. No. Está bien, perdiste la oportunidad. Entonces vamos y otra persona lo hace por 75, 80, 85. Y hay mucha gente que ha perdido dinero con esto. Ya entiendo por qué la gente se equivoca tanto, ya lo entiendo. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. No, es que tú me estabas jugando también una broma como le hicimos a Sopateras. Ah, pero fue pequeñita la mía. Damas y caballeros, a continuación, vamos a ver la no verla de hoy. ¿Y por qué no verla? No puede ser sí verla. No, la no verla. ¿Por qué es no verla la de Cupido? Raymond, sí ver a Cupido. Ah. Pero antes yo quiero decirte algo. Ajá. Hoy te veo muy guapo, te veo más fuerte, y yo quisiera hacer un segmento contigo de Cupido. Yes, se me dio. ¿Sí? Ya se puso otra vez como le es. Así que, lo lamento. Veamos Cupido. Pero, si lo dijiste aquí. Ya. Cupido. Hola, estamos... Alice, ¿tú te acuerdas de la broma del metido? Ay, sí. Cuando estaba entrevistando a la chica que él... Y haciéndole bromas. Como en la que se había ayudado. La chica lo ha agarrado así. Por fin comienza el programa favorito de toda la familia, Lente Loco. Por fin comienza Lente Loco, por fin te veo de nuevo. Ay, sí, bromas y bromas. Está rico que son los tacos con peluca. ¿Sí? Ay, sí, sí. Debe saber bien delicioso. La persona ya se está desesperando. Yo nunca había visto una peluca que se cayera así tan fácil. Tan rápido y tan fácil, tan fácil. No, no, no. Bueno, nuestra siguiente broma. Ay, esta trata de esta persona. Pero un ejemplo primero. O dale, si una... Un caballero, un chico te dice... Ayúdame a abrir el auto porque se me quedaron las llaves dentro. ¿Tú lo ayudarías? Ay, claro que sí. Sin conocerlo y sin nada. Sin conocerlo y sin nada. Pues esta chica está pidiendo a una persona que por favor le ayude a abrir el auto... ...que se le quedaron las llaves dentro. Pero había un grande problema. Un gran problema. Ese mismo. Que el auto no era de ella. Ah, bueno. Ahí está. Cuando quieras. Amigos, ya casi vamos a ver la parte final de Cupido. Pero antes, mi vida, yo quiero saber si tú y yo somos o no somos. Mi estilo. Seguía llorando y llorando y llorando. Como gritaba. Y si le pedía algo, lloraba más todavía. ¿Qué hubieras hecho? ¿Si eres tú? Sí, con una... ¡Pum, mamá, tú eres mi mamá! Yo quería que tú me compres... En sus marcas, ¿listos? ¡Mamá! Me hubiera ido a coger. ¡Mamá! Iba a darse pobre niño ahí tirado muerto de antes. Ay, rey. No, dale. Siempre de víctima. No, no. Así. Pues, bien sexy. Sí, sí. Pues, amigos, ahora veamos... Cupido. ¿Somos o no somos? Estás aprendiendo. ¡Venvenidos a Lente Loco! Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa especial donde vamos a estar presentando el ganador... De la cámara escondida de Lente Loco, donde te puedes ganar mil dólares. ¡Pendientes! Sí, tenemos los finalistas también que vamos a estar presentando a las cámaras de los finalistas. Pero para comenzar el programa de hoy, tenemos la primera broma, que es una de los finalistas, y la de boliche. Sí, soy un poquito mala jugando. ¿Viste? Qué combinada estoy hoy, para que no digas que si no me combino. No, no, no. Está preciosa. ¿Me prestas? Sí. Gracias. Cuando uno va a jugar boliche, que uno llega... Parece como que uno guarda la bola. Sí. Uno llega así y te juega el boliche. ¡Parejo! ¿Parejo? Y uno saca así la bola y hace... ¡Qué exagerado! ¿Por qué uno lo hace así luego que tira la bola? Si la bola de todos modos va a seguir derecha, no se lo va a enviar. Yo no sé, Raymond, pero te vas a quedar con vos. No, sí, no, pero... No, no, así no es la broma, no la vamos a tirar por el canal. Se la vamos a tirar... A otra persona. Así que veamos por qué no pesa lo mismo. A continuación le vamos a anunciar el ganador del concurso de la Cámara Escondida de Lente Loco. Pero primero le vamos a decir los finalistas. Ajá, aquí está el primero. El primero. Este fue la broma del boliche. Del boliche. Ajá. De que se mueve así. Y él es Luis del Real de Stockton, California. Bien, suerte. Suerte. Tenemos... Ah, este es el de la chica que se le queda atorado el traje. Así, parecido al mío. Más o menos. ¿Quién fue? Él es Alberto Chávez de Wichita, Kansas. Bien. Suerte. Y el tercero también. De siempre. Bienvenidos a Lente Loco, amigos. ¿Qué sucede? Se arregló. Mira, 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 mira. Raymond, es que nunca ha estado roto. El roto. Mmm, qué bien. El roto eras tú de aquí, mire. Ay, muchas gracias. Hoy vengo contento. Gracias. Muy bien, ya se arregló el ascensor. Y esa contentura que viene. Ay, porque ya por fin pude salir sin ningún tipo de problema. Qué bueno. Bienvenidos a Lente Loco. Tú sabes que las bromas que nosotros siempre hacemos en las lavanderías son increíbles. Y casi siempre hay que pagar para lavar. Eso es así. Y más cuando está el sopa te las en la lavandería. ¿Y qué quiere que una persona le lave la ropa? Ay, las cosas que pasan. Las cosas que sucedieron en esta broma. Vamos a verla. Hola, amigos. Bienvenidos a Lente Loco. Ay, qué estilo. Y aquí tenemos con nosotros a Ricky. Gracias. Adelante, Jennifer. Muy bien. No, me falta. Bueno. Sería así. Ya. Oye. Vengo en llama. Respeto. Respeto. Yo mismo me tengo que regañar. Yo misma te tengo pena. Bueno, vamos a comenzar el programa hoy. ¿Qué tú crees? Ay, sí, ya. Bueno, pero ya que hemos venido hablando de muchas cosas, vamos a comenzar el programa sin anunciar la broma diferente. Como de sorpresa. A ver, sorpresa. Sí, de sorpresa. O sea, no podemos hablar de ella ni decir cuál es ni nada. No, no, no. Vamos a comenzar ya rápido con la... Yo no sé lo que está pasando aquí en Lente Loco, Dalí, que todo, todo sale volando. Yo te... ¡Ay, cuidado! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya, ya, ya. Raymond, ¿me puedes devolver mi hula hop? Este es mío ahora. No, carajo. ¿Tú ni ahora por qué me lo tiras? Tú ni sabes hacer eso. Ay, es fácil, miren. Hula hop o hula hula. Cuidado con mi espalda. A ver, vamos. A ver, vamos, Raymond. ¿Tú sabes? Sí, sí. Hácelo. Es tuyo. Hácelo. Pero no respondo porque hace rato que no practico. Ah, tú lo vas a... Hace años que no practico. A ver, dale. Dale, dale. A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? Para que empiece. Vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Ahí, ahí. Eso. Lo está haciendo muy bien. Más, más. Pero más otra vez. Tremendo. Ahí va. Muy bien. Venga, venga. Eso. 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 Muy bien, más. Más. En lo que Dalí nos enseña cómo lo hace. Más. Vamos a ver la broma y regresamos en breve. Más. Dale. Eso, eso, es. Net de Loco es presentado. Por favor, Dalis, una vez más. Una vez, papá. No, ya, ya. Una más. Por favor. Ya les dije. Es que tenemos que participar en el torneo mundial. Por favor, por favor. No. Convénsela, convensela, convensela. Por favor. Bueno, está bien. Está bien, lo voy a hacer. Pero ahora no, vamos a ver la broma. Primero. Sí. Veamos. Más. Después. Inicio. Antes de que se termine. Tú nos dijiste que lo ibas a hacer antes. Sí, yo, Dalí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tú me enseñas. Tú me enseñas. Está bien. ¿Es mi hula-hula? Es hula-hula. Yo también. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Perfecto. Lo voy a enseñar. No, dime. Ahora empiecen a mover las caderas. Las caderas. Así para la izquierda, para atrás. Perfecto. Sigan igualito ahí. 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 Están perfectos. Ahí. Eso. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es más respeto. Al final, como siempre, ellos no aprenden nada, siempre están discutiendo. Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Qué? Por fin comienza el programa favorito de toda la familia, Lente Loco. Ay, por fin, como espero siempre yo este momento. Ay, sí, sí. No, y hoy vamos a anunciar un concurso nuevo, pero... Ay, déjame decirlo. Ay, cómo me voy a divertir en ese concurso. Tremendo. La oportunidad que usted va a tener de... ¿Puedo decir un la? ¿Algo? Un la. Algo. Esa es la broma. Bueno, ya que hicimos esa broma, nosotros nos preguntamos, si hicimos esa broma, ¿por qué no hacer dos? Hicimos otra broma también con los huevos. Con los huevos. Sí. Pero esta vez trata de esta persona. Cuando tú vas a un supermercado a hacer compra, ¿de qué es lo más? Por fin llegó el momento de explicarles de qué trata el... Ey, estoy aquí. ¿Ah? La... Todo el mundo está mirando las piernas de Odalis. Eh... ¿La cámara mía? Sí, por favor. Gracias. Gracias. No, no, a mí. ¿Para acá? Ajá. Ok. El concurso trata lo siguiente. Usted nos tiene que enviar un dibujo de Raymond y un dibujo de Odalis a la dirección que aparece en pantalla. Pantalla. Aquí estamos. Ahí está. A esa dirección que aparece en pantalla un dibujo de Raymond Odalis. No tiene que dibujar bien, no tiene que dibujar... No tiene que ser grandes pintores. No, seguro que no. Porque vamos a seleccionar el ganador al azar. Al azar. Sí. Y el premio. Lo vamos... El premio es que va a estar aquí con nosotros un programa entero. Lo vamos a traer. Bienvenidos a Lente Loco. El concurso de los tibunos. Y de eso vamos a estar hablando en breve. Así que vamos a la primera cámara. Vamos. Esta es la del metido. No, Raymond. Ahora no viene el metido. ¿Por qué? La primera cámara. La cara que... Era como una mezcla de... Raymond, te pusiste más feo tú. Sí. Odalis, pero tú lo viste, las expresiones eran como que... Asombro, susto. Era como una mezcla de... ¡Ay, Odalis! El chiste de hoy... El chiste de hoy... No puedes dejarlo para después. No lo puedo dejar para después. Ah, bueno, a ver. Ya tú crees. Bien. Era un chico que era tan y tan y tan feo, pero tan feo, pero tan feo, que la mamá en vez de darle el pecho, le daba la espalda. No, 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 está muy lindo. ¡Untra! Un aplauso para... Un año completo haciendo chistes y te gusta este. Ahora, increíble. Vamos a la siguiente cámara. Sí, antes de la C. Límpate, tengo problemas con las H. Ok. Entonces, tu hombre, Hidalgo, sentimientos, ¿cómo debe ser? Esa persona que tú estás buscando, ese caballero, ¿cómo debe ser? Cariñoso, que me quiera simpático, agradable. Ajito alto. Algo así como la estatura de usted. Gracias, caballeros. Sin más preámbulos, hasta aquí he terminado mi programa de mi sección de Lente Loco. Vamos a pasar a la parte final de Cupido. Una historia como... ¡Bienvenidos a Lente Loco! Hola, amigos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué haces ahí arriba? Ay, verificando todas las cartas del concurso de los dibujos. Ay, ¿por qué no las trajiste? No, luego, luego. Luego les vamos a estar hablando de todo eso. Ay, sí. Pero bueno, nosotros estamos listos. ¿Están listas? Estoy lista para la primera cámara. Seguro, vamos con la primera cámara aquí en el programa favorito de toda la familia. Lente Loco. Veamos. Ay, pero qué trabajador estás, Raymond. Tú sabes que te voy a llevar para mi casa. Ajá. ¿En serio? Él está hoy. ¿Vas a ir al pato? Muy bueno, muy bueno. Bien, bien, bien. Pues ahora viene una cámara donde la persona, pues, se estaba riendo, pero también hace otra cosa con la escoba. Veamos. En la escoba. Raymond. Eh. Permiso. No, ya, ella me escogió a mí. Por favor. No. Bueno, bueno. No. Escoba es más grande, por favor. Yo les prometo que los llevo para la casa a limpiar cuando quieran. A ver, ¿por cuánto lo hacen? Yo, yo lo hago por lo que tú quieras. Por lo que tú quieras. Sí, por lo que tú quieras. Por lo que yo quiera. Sí. Ay, ahora viene por cuánto lo hacen. Por eso. Lo harán, ¿por cuánto? ¿Por 50 los estudios? Ah, yo lo hago por lo que tú quieras. Por lo que yo quiera. Esto no me lo quita, esto no me lo quita. Veamos por cuánto lo hacen y empiecen a borrar. Yo todavía me pregunto, Dalis, ¿cómo las víctimas caen en las bromas de nosotros? ¡No! ¿Porque escondemos bien las cámaras? Sí. Quédate aquí. Ay, ay, ay. Sí, no, no, es que es una cosa increíble porque es difícil esconder las cámaras. Yo no sé, a veces las personas piensan que las están viendo. A veces nosotros decimos, nos vieron, no nos vieron. ¿Y puede ser verdad? Sí. ¿Porque pueden estar en la salida de un baño? Bueno, la cámara podría estar... ¿En un restaurante? Podría estar ahí. ¿O podría estar aquí? Tenga mucho cuidado, que podría estar cerca de usted algún día. Veamos ahora. La cámara es conmigo. ¿Qué creen, muchachas? Yo creo que Raymond es el hombre perfecto. Así que puede mandar cartas. Hay un nuevo concurso que quien envíe más cartas se lleva Raymond para su casa. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momentito, Dalis, un momentito. El concurso que tenemos es el de los dibujos. Pero este es otro que yo me estoy inventando. No, Ale, ¿cómo me vas a regalar así? Yo no soy ningún Latin lover. ¿No? No. ¿Y cómo? ¿Verdad? Los Latin lovers no barren. Es jugando, no es cierto. Porque si no ya iban a empezar. Ya estaban escribiendo. No, no. Regala, es que ya tú me prometiste tu casa. Ya te contraté. Bueno. Bueno, presenta a Cupido. A continuación, una historia de amor. Como la nuestra. ¿Cómo que como la nuestra? No, la de la escoba y la mía.